Este lunes a las 11.30 aproximadamente, la jueza de la niñez y la adolescencia, Adelsi Cardoso Ramos, fue víctima de un robo. Según consta la denuncia, desconocidos ingresaron en su domicilio, ubicado en la avenida Regimiento San Martín, y robaron cubiertos, valija y almohadas. La misma, al percatarse del hecho, dio aviso a la comisaría jurisdiccional. En prosecución al hecho, la policía logró capturar a Venancio Aquino Aquino, a 26 años de edad. El mismo cuenta con antecedente penal por transgredir la ley 1340-88. Joel Aquino Benítez, de 16 años de edad, y Ramón Garcete, de 17 años de edad. Ambos indígenas en la parcialidad tabahuaraní, provenientes de Ciudad de Campo 9 del departamento de Caguazú. Según los policías intervinientes, el poder de los mismos fueron incautados los objetos robados. Los aprendidos se encuentran en la dirección de policía a cargo del Ministerio Público. Hacia el día de ayer, a las 11 y 20 horas aproximadamente, se recibió denuncia en esta comisaría de parte de la señora Delcy Cardoso Ramos. Una vez terminada la denuncia personal de esta comisaría, se constituyó en compañía de la misma al costado del Centro Regional de Educación, ubicado en la avenida San Martín, donde se pudo hallar en poder de tres personas la pertenencia hurtada de las mismas. Dos de ellos son indígenas. Llevaron utensilios de cocina, frazadas, maletas. Según la víctima, dijo que ellos habían ingresado en su domicilio apoderándose de utensilios de cocina y otras cosas pertenecientes a la misma. Este año es la primera vez que nosotros recibimos denuncias de parte de ellos. Los indígenas están reincuentando nuevamente en esa zona. Y uno de ellos cuenta con antecedentes penales sobre 1.340 de drogas y ya están puestos ahí en posición del Ministerio Público. Tengo ayuda en la zona de 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 la la cena y me mandan a ver y nos dicen hay cuajos y cuajos y cuajos y vamos a ver las cosas y o ñente